Bien, empezamos por Chukisaca. En Chukisaca, el punto de partida en el que se ha arrancado es básicamente de las propuestas que existen desde 2008, que han sido recuperadas como un insumo. Acá se ha asignado a la comisión en la asamblea la responsabilidad del proceso, y aquí vemos que se combina en términos de proceso, un proceso político y técnico, que adquiere mayor fuerza básicamente a partir de abril del año pasado. Lo que ya les decía, o sea, en términos de demandas y de propuestas, acá lo que hemos encontrado es que en Chukisaca casi se llega a las 10.000 propuestas ciudadanas recolectadas, hay básicamente 9.274 que son las que se refieren, y lo que tenemos en este momento es un documento consolidado, pero no difundido. Entonces, Chukisaca, digamos, está a este nivel. Las dificultades que vemos es que en Chukisaca falta la visión de conjunto que no sale directamente de las propuestas particulares. O sea, hay tantas propuestas y tan diferenciadas, algunas más completas, otras más completas, que ahorita, digamos, está en ese proceso, y no se ha logrado, digamos, lograr consensuar un proyecto que recupere todas las propuestas que vienen de las distintas organizaciones de la sociedad civil e institucional. Bien, esos son los datos principales. En la paz, en la paz el punto de partida ha sido el libro azul y algunos otros insumos que se han recogido, como punto de partida aunque no se los haya recogido en términos de contenidos de propuestas plenamente, ¿no? El responsable del proceso ha sido, en este caso, la asamblea con comisiones mínimas, ¿no? O sea, se ha trabajado de esta manera. El tipo de proceso ha seguido un proceso político y técnico con fuerza a partir de noviembre de 2010. Y entre los rasgos destacados podemos ver la intervención técnica que habría eliminado van de 100 artículos de morador. En el encuentro que se realizó en Cochabamba, sentíamos la molestia que expresaban los asambleístas en el sentido de haber trabajado fuerte en un proceso de socialización que recuperó demandas y había la manifestación que el momento que viene la parte de la asesoría del ministerio viene y como que de un momento a otro desaparecieron, ¿no? Más de 100 artículos que ellos decían, bueno, ¿qué pasó con todo el esfuerzo que se realizó? Y que luego, digamos, habría sido aprobado de esa manera. En este momento, bueno, el estado actual es que hay un documento, digamos, hay un proyecto aprobado en grande y difundido para la aprobación integral, ¿no? Luego, entre las dificultades que vemos es la relación que ellos manifestaban con el Ministerio de Autonomía para poder seguir adelante. Eso hasta en la parte. Cochabamba. Bueno, Cochabamba, acá está chula, nos podrá contar más detalles en el caso de que sean necesarios. Básicamente, el punto de partida que adopta son propuestas completas de la Prefectura y de las ciudadanas, ¿no? Acá se da la responsabilidad del proceso a una comisión, pero lo importante de Cochabamba, vale la pena destacar, es que sí tiene respaldo de la directiva, que es lo que no sucede en el resto de los departamentos, ¿no? Entonces, aquí sí la comisión tiene ese apoyo y entonces eso está permitiendo que haya un avance más ordenado, más discapacitado, incluso con recursos económicos en este momento. El tipo de proceso que estarían llevando es un proceso político y técnico. Se han definido nueve fases claramente establecidas que se están trabajando a partir de julio de 2001. Y además aquí la idea es que hay un equipo técnico que en este momento está apoyando el proceso de tal manera que diríamos que hay un avance de esta manera más ordenado y sí hay claridad respecto a los pasos que se están desarrollando. Los rasgos que podemos destacar es una apertura de libros para los aportes ciudadanos y el elemento de incluso el uso de nuevas tecnologías para abrir a mayor participación ciudadana y en este proceso de recolección de las demandas. En el estado actual lo que podemos ver es que Cochabamba ya ha avanzado en las tres primeras fases que serían las más complejas en cierta manera y entonces podemos decir que está a un nivel de avance medio, ¿no? Las dificultades que nosotros vemos es que en principio no contaba con un presupuesto departamental, hay apoyo internacional y más bien diríamos que hay amigüedades respecto a los alcances del proceso y del estatuto en fin, ¿no? Entonces ahí básicamente radicarían las dificultades. ¿Qué pasa en Oruro? En Oruro básicamente se ha arrancado con un borrador de un proyecto propuesto desde la prefectura que en ese momento no está siendo considerado, ¿no? O sea, está a un lado, eso se ha dejado ahí. El responsable del proceso se ha asignado a una comisión de autonomía de organización territorial que por tener esas dos responsabilidades están más ocupadas de los segundos que de los primeros, ¿no? Con todo el conflicto de los límites territoriales. El tipo de proceso que han seguido básicamente es político y técnico, es una ruta que se ha iniciado recién en septiembre del año pasado. Entre los rasgos que destacamos es que se están refiriendo propuestas territoriales y sectoriales, ellos están en este momento, en esta etapa todavía de organización de las mesas, y el Estado actual es bastante desagado. La comisión no ha podido ocuparse plenamente de la tarea de la elaboración del estatuto. Las dificultades que vemos es que un elemento que ha marcado fuertemente es el conflicto con Potosí que ha generado fricciones a nivel interno, ¿no? O sea, en Oruro lo que tienen es que ya no existe el responsable de autonomía y, bueno, eso ha generado conflictos también incluso con el Ministerio de Autonomía, en el sentido de que la queja es que habrían desde el Ministerio se elaboraron mapas que han reconocido a Potosí y entonces eso también dificulta un poco el relacionamiento que se podría dar a ese nivel, ¿no? Bien. Entonces, seguimos adelante. Potosí, bueno, Potosí ya también lo decía Carlos, es el otro departamento que tiene bastante desagos y que yo diría que son los casos paradigmáticos, ¿no? Porque a pesar de la composición de la Asamblea, o sea, directamente no hay avance, lo cual nos explica que hay otros problemas más allá de la mera desconflicto. Bueno, Potosí, el punto de partida que adopta es un borrador de la Prefectura que tampoco está siendo considerado en este momento. La responsabilidad del proceso, se crean comisiones de la Asamblea en función de 16 ejes temáticos. Acá lo que se ha planteado es los ejes temáticos que quieren trabajar y temáticamente se asignaron responsabilidades a las comisiones y el tipo de proceso que se está realizando es también político y técnico. Hay tres fases a partir de abril de 2011. Los rasgos que se pueden destacar es que se buscó un proceso incluyente, pero que todavía, digamos, no muestra demasiados alcances hasta este momento. El estado actual es básicamente recolección de las propuestas. Entonces, Potosí todavía se encuentra, digamos, en ese nivel. Hemos tenido comunicación con los asambleístas, pero nos han informado que del encuentro de Cochabamba, hasta ahora no ha habido grandes avances, o sea, que tampoco podemos referir más. Las dificultades. Las dificultades que vemos son dificultades de precisión sobre el proceso y de acuerdos dentro de la Asamblea. Entonces, esto está marcando el fuerte desagro que existe en Potosí respecto al avance en los proyectos. Tarija. Tarija, sabemos que está ya en la parte de los departamentos que tienen que adecuar sus estatutos. Tarija tiene un estatuto formulado en 2007. Se ha asignado la responsabilidad a una comisión. El tipo de proceso era... Bueno, acá tal vez hay que aclarar que era una comisión que tenía fuerte apoyo en ese momento de la Prefectura y también del Comité Cívico, ¿no? Porque Tarija sí elabora un proceso mucho antes de que se disputa la temática incluso a nivel nacional. Entonces, sí se había trabajado ahí esta elaboración de este estatuto. El tipo de proceso que siguen es un proceso político y técnico. Ellos sí trabajan a partir de lo que llaman un marco estructural que ha sido aprobado también en abril de 2008, ¿no? Los rasgos destacados es que el proceso se lleva, al parecer, sin interés del ejecutivo, ¿no? Y Tarija sí sufre el gran problema de un distanciamiento de la Asamblea con la instancia ejecutiva, de tal manera que no se han logrado acuerdos que permitan tomar ya una decisión para poder avanzar más. Entonces, ellos calificaban su avance de lento y tampoco ha habido avance desde el año pasado a ahora, ¿no? Rasgos destacados, ya lo dijimos, entonces el estado actual es que cuentan con un documento con propuestas sistematizadas a nivel departamental. Las dificultades son los conflictos que se presentan en la Asamblea, la falta de coordinación y de relación con el gobernador y con algunos sectores sociales. O sea, los avances que se han logrado en este documento que señalamos están siendo desconocidos por las organizaciones campesinas y hace poco las organizaciones han dicho que ellos van a presentar su propia propuesta de estatuto. Entonces, digamos que la cosa está ahí, ¿no? O sea, no hay mucha claridad. Bien, luego seguimos. Santa Cruz. En Santa Cruz también, el punto que podemos arrancar para el análisis último es que tiene un estatuto formulado en 2007. La responsabilidad del proceso se la ha afinado a los asambleístas y ahí sí era un poco lo que ya decíamos antes, ¿no? Los asambleístas, y hablando con varios, no quieren asumir la responsabilidad de ellos cargarse la responsabilidad del proceso de educación. Entonces, creemos que ahí lo que están midiendo es un costo político en el sentido de decir que no se quiere encargar la responsabilidad del fondo. Bueno, el tipo de proceso es un proceso formalmente, no existe, digamos, ningún proceso, ¿no? O sea, eso está ensancado, ellos refieren a que ya hay algunos avances, pero, bueno, podemos conocer la documentación y está marcado por el forense. Entre los rasgos, la adecuación es vista como un retroceso y no necesariamente como un avance. Yo creo que Santa Cruz refleja esto que decíamos anteriormente en el sentido de las distintas concepciones que existen, incluso de autonomía, ¿no? Y en Santa Cruz se expresa claramente el sentido de decir nosotros hemos aprobado un estatuto que considerábamos legítimo y ahora hemos votado, hemos hecho un referéndum y porque ahora nos tenemos que adecuar a la ley marco... Bueno, ellos estarían más cercanos a aceptar la Constitución, ¿no? Pero en algunos sectores hay un abierto rechazo a la ley marco de autonomía. Entonces, ¿no? Ahí están en este proceso, ¿no? De una franca, digamos, oposición a posturas encontradas que no logran mostrarnos un camino claro. En el Estado actual podemos decir que hay ese documento técnico de adecuación privilegiando a la Constitución, pero sin querer aceptar, digamos, las propuestas de la ley marco de autonomía. Las dificultades tienen que ver con conflictos en la Asamblea y con el gobernador. Aquí nuevamente también tiene que ver con que hay los conflictos internos, no hay posibilidad de acuerdos y la falta, digamos, de acuerdos a la vez con la ley. Beni. Beni también tiene un punto... Arranca con un estatuto formulado en 2007. La responsabilidad se asigna a una comisión de autonomía y descentralización en coordinación, en este caso, con la presidencia de la Asamblea, ¿no? Sigue un proceso político y técnico y los rasgos destacados podemos decir que han desarrollado talleres temáticos transversales que superan la viada sectorial y territorial, ¿no? Entonces, eso manifestaban que ellos estarían intentando romper esta lógica de trabajar de manera específica ciertos temas, sino que estaban tratando de impulsar la discusión de estos procesos temáticos transversales. Este es el proceso... El resultado parecería una propuesta interesante, pero no sabemos, digamos, qué resultado vaya a tocar al final. El estado actual es que el proceso previsto para cuatro meses, bueno, como ya lo aclarábamos antes, se ha tenido que ampliar seis meses más. O sea, no se ha podido cumplir en el primer tiempo establecido y entonces se aprobó este reglamento, están todavía en curso y veremos si logran llegar a los seis meses con el proceso planificado. La dificultad nuevamente es la dinámica política de paz mental conflictiva que afecta también a poder dar mayor alcance al proceso. Pando. En Pando, contaban también con un estatuto formulado en 2007 y con los documentos de propuestas que habían recibido hasta el momento. La responsabilidad del proceso se asigna nuevamente a una comisión de autonomía y ya lo decía Carlos también, en el caso de Pando, nosotros también veíamos que se ha desarrollado un proceso más técnico que político, ¿no? O sea, ahí el proceso, digamos, se ha invertido y ha sido de esa manera. Los rasgos destacados podemos ver que la adecuación modificó notoriamente, digamos, al proyecto que había previamente, ¿no? O sea, este trabajo técnico que se ha realizado ha permitido lograr una adecuación fundamental, digamos, en términos del estatuto. En el estado actual tenemos un documento aprobado en grande y discutido, ¿no? Y las dificultades aquí si vemos es la participación de las instituciones del nivel central que podrían llegar a modificar o a intervenir demasiado en lo que pueda ser, digamos, las propuestas que deberían discutirse y también venir desde las instancias sociales del departamento. Entonces, hasta ahí, digamos, serían los puntos como que hemos marcado del proceso y cedo la palabra de huevo para que puedan ver.